Yo quiero ver las mujeres que el diablo no la ha podido matar, yo quiero ver las mujeres que hoy aquí le dicen al enemigo no te valió de nada lo que hiciste porque estoy de pie, ¿dónde están las que todavía están de pie aquí? Chámaratacay, dale la mano a alguien y dile yo no soy víctima, busca siete mujeres ahora mismo y dile mira yo no soy víctima dile yo soy una sobreviviente, puedo tener cicatrices pero estoy de pie, puede que me haya caído pero estoy de pie ¿Habrá alguna sobreviviente aquí hoy? Chámaratacay, dale a tu vecina, ¿te sentaste al lado de una? Sobreviviente, si tú eres sobreviviente dale un aplauso fuerte a Dios ¡Ay, ay, ay! Esto está tremendo, ¿cuántas se gozan de estar hoy aquí? Las mujeres de República Dominicana tienen que ser empoderadas y este congreso se hará anual, es el primero pero el año que viene mire alístese que esto va en grande, ¿cuántas dicen amén? Amén, yo quiero bendecir su vida, es un honor y un privilegio tenerle aquí, de verdad que sí sabemos que hay muchísima gente que nos visita por primera vez esta es tu casa, esta es tu casa, estás en familia, siéntete libre para recibir y más bien seguir recibiendo todo lo que Dios ha determinado darte hoy vamos a estar de pie, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de primera de Samuel capítulo 17 verso 26 primera de Samuel 17, 26, yo voy a leer según la RBC Reina Valera Contemporánea yo no voy a iniciar el texto con una mujer pero sí voy a hablar de dos mujeres en el trayecto y a pesar de que el texto que voy a leer no tiene una mujer implicada sí hay un principio implicado en el texto que considero que para nosotras las mujeres es muy poderoso nueva vez yo voy a leer según la Reina Valera Contemporánea y si tú quieres leerlo ahí desde la pantalla pues te invito a que lo hagas con nosotros esta palabra lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca ¿qué recompensa se le dará a quien venza este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? hay una parte que yo necesito que usted la vea conmigo es ahí donde yo voy a durar 10, 15, 20 minutos hablándole a ustedes y esto es bien importante para mí que ustedes lo noten dice aquí, entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca esta es la parte que quiero que veamos ¿qué recompensa se le dará a quien venza este filisteo? dile a la que te queda al lado ¿qué te van a dar? déjame ver si puedo establecer el fundamento que necesito aquí para que tú entiendas hacia dónde vamos David no iba a enfrentar a Goliat sin primero saber cuál iba a ser la recompensa David no andaba peleando por pelear no, 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 no te digo algo, aquí hay mujeres que tienen demasiada gloria para estar votándola con cualquier cosa hay cosas que no merecen tu atención vuelve y pregúntale a tu vecina y dile ¿qué te van a dar? pregúntale a tres mujeres y dile ¿qué recompensa tú vas a tener de eso? ay, 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 ay entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca ¿qué recompensa se le dará a quien venza? este filisteo, yo lo voy a vencer mira, en el nombre de Jesús lo voy a vencer pero antes de yo vencerlo yo quiero saber cuál es la recompensa Padre, gracias so cataracuatuas tecamahua gracias gracias porque tú sellas con tu presencia este evento porque tú certificas que tú apruebas esto ah, tú certificas que tu mano se está moviendo aquí y yo te pido que tu mano aquí hoy rompa cadenas que tu mano aquí hoy pudre el chuco ah, bacanda que tu mano aquí enderece lo que está torcido que tu mano aquí levante la que está caída que tu mano aquí restaure la que tenga que ser restaurada hoy Dios, muévete como tú quieras este es tu espacio, somos tus hijas Dios gracias de antemano ya Dios por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo en esta noche amén y amén pueden sentarse yo voy a predicar o más bien me tocó el tema cómo pelear efectivamente cómo pelear efectivamente mire, hay tres principios aquí que son bien sencillos pero a la vez muy poderosos si tú no solamente quieres pelear sino pelear efectivamente porque hay muchas mujeres que están peleando es más, ellas están peleando con todo el mundo con todo el que le queda al lado ellas se conocen porque son peleadoras por naturaleza pero no es solamente pelear porque no es que te reconozcan como que tú peleas es que al final del pleito tú puedas hacer lo que hizo David y andar con la cabeza de Goliat en la mano y enseñar no es que tú pelees dile a la que te queda al lado ¿dónde está la cabeza? dile a la cabeza que tú le arrancaste al gigante enséñamela porque tú llevas diez años peleando ahora ¿dónde está la cabeza? no sigas peleando sin propósito dile otra vez a alguien ¿qué te van a dar? ¿cómo pelear efectivamente? punto número uno identifica tus batallas identifica tus batallas escúchame bien hay cosas que la mejor manera de pelearla es ignorándolas vengo a hablar aquí de parte de Dios segura que el que me dio a mí este mensaje fue Jehová y el Señor me dijo a mí hoy en la tarde dile a las mujeres con las que tú vas a hablar que aprendan a ignorar lo que el diablo les lanza para desenfocarlas no no, 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 no yo te estoy diciendo a ti en esta hora que hay enviaciones del enemigo en tu casa en tu trabajo y aún en tu iglesia que fueron alistadas en el infierno para desenfocarte dile a la que te queda al lado no te desenfoques no, no sacúdemela tú sabes cómo es que lo hacemos aquí sacúdemela sacchataracua satararararaba quitaraba oh Dios mío oh Dios mío si bien es cierto escucha esto si bien es cierto que una de las cosas más peligrosas para Satanás es una mujer enfocada espérate no me aplauda todavía no menos cierto es que una de las cosas que a él más le gusta ver es una mujer desenfocada porque una mujer desenfocada se de lo que porta fácilmente a cualquiera le entrega su posición tú la oyes el día entero cualquiera se de garita cualquiera suelta es dile a tu vecina se equivocó el diablo dile yo no soy de las que corro que pasa yo no sé Dios mío ayúdame Dios mío ayúdame oye bien lo que te voy a decir a ti te ha costado demasiado estar donde tú estás tener lo que tú tienes y por si tú no lo sabías El diablo envidia lo que tú Lo que tú traes Él está loco porque tú lo sueltes Para decir al final Tú ves que te vencí Oye lo que me dice el espíritu Aquí hay gente que tiene al diablo desesperado Ya él no encuentra qué hacer Te mandó un espíritu de depresión Y te le sacudiste Hay guerreras aquí Hay guerreras aquí Hay guerreras aquí Siéntate un momentito Si es agua S agua Ajá 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 Ha usado Mira escucha esto Ha usado a quien tú menos pensaste Que iba a usar Para hacerte guerra Y ahora necesito que tú entiendas Porque vinimos aquí A enseñarte cómo pelear efectivamente El plan del diablo es que tú digas Ya yo no aguanto esto Ya yo no puedo seguir soportando esto Mira te voy a decir una cosa Para cada situación que Dios permite que tú vivas Hay una gracia especial Que viene con el combo Yo te estoy diciendo a ti Que cada vez que Dios te envía una prueba Que tu carne te dice Yo no la soporto Tu espíritu te reclama Y te dice ¿Qué pasa? ¿Tú puedes con eso? Guerrera ¿Qué pasa? Leona ¿Qué pasa? Hija de Dios ¿Qué te pasa? Tú puedes Dale la mano a alguien Y dile ¿Qué te pasa? Dile mira Sécate las lágrimas ¿Qué es lo que pasa? Dile sacúdete ¿Qué te pasa? Dile tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes con eso Ajá Ajá Te voy a decir una cosa Dios nunca te va a decir a ti Que haga algo Que Él no esté dispuesto a acompañarte Mientras tú lo haces Cuando Dios te dice camina Es porque Él va a caminar al lado tuyo Cuando Dios te dice resiste Es porque Él te va a decir Cuando te quiera desmayar Agárrate de mí ¿De quién tú te estás agarrando, mana? ¿De quién te estás agarrando? My God Siento a Dios aquí Escucha esto Escúchame Los momentos de tambaleo En la vida de nosotras como mujeres Son momentos como que tú sientes que Que el viento te sacude ¿A cuántas les ha pasado? Yo he aprendido Que no importa que tan fuerte el viento Golpee tus ramas Mientras tus raíces Se queden ahí Y tú sabes el problema Que tienen los demonios contigo Que ellos creen que por llevarse hojas No sé Yo no sé Yo no sé No sé con quién Yo no sé con quién Yo no Ya la ataca Aleluya ¿Sabes qué? Dile a la que te queda al lado Las hojas renacen No te creyó Dile a alguien Las hojas renacen Mientras la raíz esté conectada ¿Dónde están las mujeres Que tienen raíces conectadas aquí? Dile a la que te queda al lado Estoy conectada Dile El viento me golpeó Pero yo estoy conectada La crisis me golpeó Pero me encontró conectada Dale un aplauso fuerte a Dios En esta hora Oiga lo que le voy a decir Yo voy ahora En el nombre de Jesús A reprender de ti Todo espíritu de doble ánimo Todo espíritu de ñoñería Sí, es contigo que vengo a hablar Que cualquier cosa te mueve Y te hace correr Eso se rompe aquí hoy Dale la mano a alguien Y dile Se rompe hoy Dile Hoy yo salgo diferente de aquí Hoy lo que el diablo hacía Para desenfocarme No le va a dar resultado Hoy yo salgo Diferente de aquí Si alguien lo cree Que diga gloria a Dios Tú no sabes Lo frustratorio que es Para un enemigo Que apostaba A que luego de hacerte Lo que te hizo Tú te ibas a polvorizar Mi amor Necesito hablar con mis hermanas De República Dominicana Lo más frustratorio es Que después que él invirtió Tanto tiempo Y tanto demonio Para armar ese plan Y él apostaba Mira tú Mira Wow Tu derrota en el infierno La tenían sellada Pero él no Se le olvidó del material Que tú estás hecha Es que yo no vengo a hablar Con cualquier cosa aquí Pregúntale a tu vecina Dile ¿Cuál es tu material Manita? Dile Yo no sé tú Pero yo puedo pasar por el fuego Y el fuego no me quema Yo no sé tú Dile a la que te queda al lado El fuego no me quema El agua no me destruye Las fieras no pueden conmigo Dale un aplauso Fuerte a Dios en esta hora Pastores que usted no sabe Lo que yo estoy pasando Es que usted no se imagina Lo que el esposo mío me hizo La crisis que yo estoy pasando La situación que tengo en mi casa En el trabajo Con mi finanza En la iglesia Manita Eso es un plan Manita Eso no es casual El enemigo nunca va a entrar Mira Yo decía por ahí en días pasados Que los ladrones no entran a robar A una casa vacía ¿Por qué tú crees que contra ti se armó ese plan? Satanás está preocupado Con que tú te des cuenta Quién tú eres Porque en el mismo momento Que tú sepas quién tú eres Se acabó el lamento Se acabó Llama Se acabó el llanto Comenzó la artillería ¿Dónde están las mujeres Que vinieron listas Para artillarse aquí? Dile a la que te queda al lado ¿No traíste la bazooka? Dile dime rápido Si no te presto la mía Dale un Shatakua Dale un aplauso Fuerte a Dios En esta hora Ay Diga conmigo Tengo Que aprender A ignorar Lo que no merece Mi atención Ajá Y tú sabes lo bueno Que tiene esta vida En el Señor Que no importa Qué tan mal Tú te hayas manejado Hasta hoy A las 7 de la noche Tú llegar aquí Tú puedes decirle al enemigo Prepárate Porque ahora vas a tener que ver Una nueva versión de mí Dile a la que te queda al lado Dentro de poco No me vas a conocer Dile a Emma Mírame bien ahora Dile ahí mismo Tú no sabes al lado De quién fue Que tú te sentaste Dile tú verás Lo que Dios Vas a Gua 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 Shatakua Eh Mi alma adora a Dios Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta Mi amor Eres tú La que tienes en la mano La decisión Cuál decisión De si tú dejas Que el diablo Sea el que triunfe O si triunfas tú Y cómo yo voy a hacer Que el enemigo Salga derrotado Pastor Y que yo tenga la victoria Haz todo lo contrario A lo que él esperaba Que tú hicieras ¿Alguien entendió aquí? Te estoy diciendo El plan del diablo Era sacarte Del lugar donde Dios Te tiene Ahora dile Diablo mira Ahora que tú vas a coger Lucha conmigo No díselo Dile a tu vecino Ahora que van a coger Lucha conmigo Porque de donde Dios Me tiene No hay diablo Que me saque Habrá Aleluya Siéntate un momentito Pastor ¿Qué usted cree? Mi marido me fue infiel Lo dejo Eso es lo que el diablo quiere ¿Se lo va a soltar? No mamá Pelea Dile a la que te queda al lado Pelea lo tuyo Dile ahí mismo rápido Dile ¿Qué te pasa? Dile ¿Qué pasa? Leona Dile Leona Dile Ruge 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 Oiga lo que yo le voy a decir Ya yo casi me voy Ay Dios mío Oiga lo que le voy a decir En esta noche Hay mujeres que entraron Por esa puerta Haciendo una gata Y hoy se van siendo una leona Dile a la que te queda al lado Dale un aplauso fuerte a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Le voy a decir una cosa Le puedo hablar con el corazón a ustedes Así sinceramente Si tú quieres llegar lejos en Dios Tú vas a tener que aprender a ignorar muchas cosas Es más te voy a decir la verdad de la verdad Porque yo lo he vivido Tú vas a tener que aprender a vivir Con gente que te tuerzan la boca en la misma cara Con gente que te miren los ojos Y tú di que poseída por un propósito Pues hasta acá No retrocedo No me detengo El diablo que corra Porque yo no Habrá alguien aquí que diga Estoy poseída por un propósito Siéntate Te voy a decir una cosa mi niña Tú sabes Tú sabes algo Tú sabes Tú sabes Qué es lo que ha hecho Que tú no te quedes caída Cuando te Wow Yo siento a Dios aquí Ay, ay, ay Oye lo que me dice el Espíritu Santo Satanás pensaba Que para el año 2018 Mucha de ustedes Ya se le iba a alistar el funeral Mira a tu vecina Con todo el flow que te caracteriza Y dile, ¿qué pasa? Dile, mira, dile así mismo Y ahora mismo dímele Dile a ella Si tuve gente vestida de luto por ahí Dile que se devuelvan Que la muerta se levantó Que sigo viva Que sigo viva Que sigo viva Que estoy viva Que estoy viva Que estoy viva Aleluya No dejes Escúchame bien Que el enemigo te vea Como él planeó verte Óyemele el espectáculo Que tú le vas a hacer a él Hale un espectáculo Sí Jesús dice en la Biblia Que lo exhibió públicamente Y que hizo del diablo Un espectáculo ¿Usted no lo ha leído? Yo cogí esa unción De hacer espectáculo Porque él quería hacer Un espectáculo conmigo Yo le dije, mira La que voy a hacer Un espectáculo contigo Soy yo Dile a la que te queda al lado Móntale un espectáculo Avergüenzalo 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 Dios mío Ayúdame Señor, ayúdame ¿Sabes qué? Lo que el diablo Hizo para tu vergüenza Deja que Dios Los recicle Pastora Pero fue que yo Cometí un error Yo caí en pecado O me equivoqué ¿Tú sabes algo? La Biblia dice Siete veces Que el justo Y siete veces Lo levanta Dios ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer A partir de hoy? Tú te vas a dar Una sacudida De ese polvo Mira Te va a meter En la gloria Y va a salir Con la frente En alto Y le va a decir Mira Si la caída No me mató Si yo estoy Todavía aquí Es porque Dios No ha terminado Conmigo Yo quiero que tú Le digas a tu vecina Dios no ha terminado Contigo Dile No importa Quién se te fue Dios no ha terminado Contigo No importa La crisis Que tú estés pasando Dios no ha terminado Contigo No importa Las puertas Que se te hayan cerrado Dios no ha Terminado Contigo Dale un aplauso Fuerte a Dios